En Chile, el candidato de izquierda, Gabriel Boric, triunfó holgadamente en la segunda vuelta de las elecciones y será, desde el próximo 11 de marzo, el presidente más joven en la historia de ese país. Cuando se llevaba contabilizados el 99,47% de los votos, Boric obtenía 55,86%, 11 puntos más que el derechista José Antonio Kast. Yo vengo de lejos, del sur, de Magallanes, casi tocando la Antártica, y tengo 35 años. Y sé, y tengo claro, que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero, y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes, desde diferentes posiciones, han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Esa es mi familia grande a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que hoy día iniciamos, porque estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar. En su primer discurso como mandatario electo, hablando anoche, ante una concentración de miles de sus seguidores, y sobre un estrado al que subió junto a sus padres, dos hermanos y su pareja, Boric prometió avanzar en la expansión de los derechos sociales, pero, aclaró, con responsabilidad fiscal. Vamos a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal. Lo haremos cuidando nuestra macroeconomía. Lo haremos bien y aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que posteriormente tengamos que retroceder. Vamos a analizar esta victoria de Boric, este hecho político, la situación que queda planteada en ese país, las perspectivas. Para eso estamos con Fernando Rosenblatt, politólogo, colaborador de nuestro programa, radicado en Santiago. Fernando, buen día. Un gusto volver a charlar contigo. Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal? Vamos a revisar los números que dejó la elección de ayer. Vayamos a fondo en esa materia, en primer lugar. Sí, bueno, lo decían en la introducción. Gabriel Boric ganó con el 55, con 87% de los votos, 4 millones, poco más de 4 millones y medio de votos, y José Antonio Castro obtuvo el 44,13%. Además, un dato importante, fue la participación más alta desde que tenemos voto voluntario en Chile. Votó el 55,6% de los habilitados, 8.300.000 votantes hubo, y fue además, en términos absolutos, la participación más alta en la historia de Chile. Y Boric es el presidente electo que más votos ha recibido. Y un dato interesante, Gabriel Boric será además también el presidente más joven de la historia de Chile. Tiene hoy 35 años. Bueno, ahora ubiquemos la figura del dirigente político, del presidente electo. ¿Quién es Gabriel Boric? Sí, Gabriel Boric primero, y creo que es importante, ¿no? Como decía, será el presidente más joven en la historia de Chile. Tiene 35 años, fue líder del movimiento estudiantil durante los años de las movilizaciones masivas, más intensas que repasamos en el programa en el año 2011-2012. Él fue presidente de la FEC, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y un dato interesante, si yo no me equivoco, él asumió como presidente de la FEC un 19 de diciembre de 2011, y exactamente una década después resulta electo como presidente de Chile. Él en 2013 se presentó como candidato a diputado en su región, en Magallanes, en el extremo sur, y resultó electo a pesar de no ir por ninguna de las dos grandes coaliciones, Concertación, Alianza. Por lo que es de los pocos que pudo romper con el viejo sistema electoral binominal. Asumió en 2014 y luego se religió como diputado en 2017, y fue uno de los que impulsó la formación del partido Convergencia Social, él se va de la izquierda autónoma y funda Convergencia Social, y también impulsó la formación de lo que luego sería la coalición Frente Amplio. El 15 de noviembre de 2019, en otro hito que es muy importante destacar, y contra la opinión de varios militantes y dirigentes de Convergencia Social, Boric firmó a título personal el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, que se firma en el Congreso, que abrió el proceso constituyente. A principios de 2021, él decide presentarse como precandidato a prueba de dignidad, le costó juntar las firmas para validar su candidatura, con el apoyo de Revolución Democrática y otros sectores del Frente Amplio, y le ganó la primaria de lo que es una coalición más grande, a prueba de dignidad, al candidato del Partido Comunista, Daniel Jadwe. Bien. Después de estas pinceladas rápidas a propósito de quién es Boric, volvamos a los resultados, volvamos al balotaje del día de ayer. El resultado en favor de Boric fue muy contundente, ¿no? Decíamos más de 11 puntos de diferencia. Primero, estaba claro que ganaba Boric. Segundo, ¿no había evaluaciones que señalaban que lo que iba a ocurrir era una competencia pareja? Sí, el resultado fue contundente y la victoria fue mucho más amplia de lo que se anticipaba en muchas encuestas en la última semana, desde que terminó la primera vuelta, y en función también del resultado de la primera vuelta que, recordemos, ganó José Antonio Kast. Había incertidumbre sobre el resultado, pero la verdad es que en teoría no tenía por qué ser así. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no tenía que ser así? Y bueno, porque veníamos de un gobierno con un presidente de centro-derecha, Sebastián Piñera, con niveles bajísimos, los más bajos de la transición de aprobación. Veníamos del estallido social de octubre de 2019, donde se levantaron una cantidad de demandas que el programa de Gabriel Boric sintonizaba más. Veníamos del plebiscito del apruebo y el rechazo por la nueva constitución. El apruebo ganó con 79%, y luego la elección de constituyentes en mayo de este año, donde los sectores de izquierda y de centro-izquierda obtuvieron un triunfo resonante, aunque claro, fueron en gran medida independientes. ¿Y qué tenemos del otro lado? Un candidato de extrema derecha, sin un movimiento de base detrás, por ejemplo, como Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos. Y precisamente pensando en Bolsonaro o en Trump, había también un efecto de mostración, algo así como, bueno, que no nos pase lo mismo que en Brasil. Además, el apoyo de la centro-izquierda y el centro, y la democracia cristiana, a Gabriel Boric fue muy rápido, se demoró un poquito más la democracia cristiana, y además fue sin condiciones. O sea, tuvo el apoyo de líderes históricos como Ricardo Lagos, y esto le daba una base importante, un barniz importante, ante las dudas sobre la gobernabilidad, ¿no? Ante este temor de que gobierne el Partido Comunista, que el anticomunismo en Chile es muy importante. Y en este sentido, los líderes de la centro-izquierda no especularon. Yo creo que en gran medida acá actuó el efecto de mostración, y por lo que representaba a José Antonio Kast. Kast representaba a los sectores de más a la derecha y al pinochetismo. Él hizo campaña por el sí en el plebiscito del 88, y nunca dejó de apoyar a la dictadura de Pinochet y su legado, y eso, de alguna manera, reactivó ciertas cosas. Y José Antonio Kast, además, hizo campaña por el rechazo en el plebiscito del año pasado, apruebo rechazo por la nueva Constitución, y su votación en primera vuelta fue de 27%, captó algo más que el voto por el rechazo. Y tenemos que agregar la estructuración programática del voto. Los sectores populares en Chile, cuando votan, votan izquierda. El problema es la baja participación, por lo que había un desafío en la candidatura de Boric de generar movilización. Entonces, con todos estos elementos, en teoría el resultado esperable, en función de la teoría que explica con estas variables, era el que se terminó dando. Pero siempre puede haber casos que nos obliguen a repensar las teorías. Este no era el caso, y la verdad, no había razones para pensar que podíamos estar ante lo que llamamos un caso desviado. Lo único que generaba incertidumbre era la participación, quién iba a participar, y la capacidad de movilización de votantes. Entiendo lo que decís, pero si esto era así, Fernando, ¿por qué en la primera vuelta se impuso? ¿Por qué votó mejor José Antonio Kast? Bueno, porque yo creo que efectivamente uno de los desafíos más grandes en este contexto es el voto voluntario y es la movilización. Y para eso se necesitan organizaciones fuertes. La movilización de votantes es un tema en las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo. Y a prueba dignidad no tenía esa capacidad. En realidad ningún partido en Chile tiene hoy raíces profundas en la sociedad y capacidad organizacional. Entonces, claro, en teoría debía haber ganado en la primera vuelta, pero el desafío de movilización era muy grande. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces entre la primera y la segunda vuelta? Bueno, es muy difícil de explicar. Podemos ensayar una respuesta pensando en otros casos y en teoría disponible, pero no dejan de ser hipótesis. Yo creo que lo más importante, despejado del escenario de la primera vuelta, es que quedaron dos candidaturas muy diferentes. Y una de ellas estaba más en sintonía con las demandas que fueron parte del estallido social y que vienen de movilizaciones de muchos años, como el movimiento No Más AFP. Quedó de manifiesto lo que decíamos antes, este apruebo-rechazo, por decirlo de algún modo. De un lado, una candidatura que viene de las movilizaciones estudiantiles, que está en línea con los cambios que se demandan, declara oposición a Piñera, además. Recordemos además que Piñera era el presidente durante las movilizaciones estudiantiles cuando Boric era líder. Y del otro lado, José Antonio Kast era un candidato de extrema derecha muy asociado a los sectores pinochetistas. Entonces, de alguna manera se activó o se reactivó el eje democracia-dictadura que estructuró durante mucho tiempo la competencia política en Chile. Un dato interesante, es una coincidencia nada más, pero no deja de ser interesante. La votación de ayer fue casi la misma que hubo en la diferencia entre el sí y el no en el plebiscito del 5 de octubre del 88. Pará, pará, pará. Estás hablando de 1988, ¿no? Aquel otro plebiscito. Exacto, exacto. Ese plebiscito que marcaba si Pinochet seguía 8 años más o no, ¿verdad? El 5 de octubre del 88. Y en esa ocasión, el no obtuvo casi 56%, 55,99. Y ahora Boric obtuvo 55,87. El sí, 44,01. Kast, 44,13. Entonces, todos estos elementos, estas diferencias, esto generó una movilización. ¿Y quién era José Antonio Kast? Generó una movilización, generó una reacción. Una movilización que tuvo mucho de espontánea, digamos, no podemos contradecir lo que decíamos antes, el desafío de movilización para pro dignidad era muy grande, y mucha de esta movilización fue muy espontánea, con un anclaje ideológico muy profundo, muy arraigado en Chile. En Chile hay estructuración programática del voto. Y la campaña tuvo mucho desde abajo. Canciones, muñecos de Boric, tejidos, y eso comenzó a replicarse en redes. Una interacción en ese sentido muy interesante entre el mundo online y offline, entre lo que sucede en redes y lo que sucede en el territorio. La tecnología ayudó a viralizar cosas que sucedían en el territorio, y eso amplificaba el efecto. Por ejemplo, el acto en la comuna de Maipú, en Santiago, hace dos semanas, fue muy comentado en redes, y yo creo que generó un efecto de demostración. Y empezamos a ver actos como hace tiempo no se veía en Chile en una campaña. Y ahí ayudó también el recorrido por Chile que hizo la jefa de campaña de Boric, y que Asiches, expresidenta del Colegio Médico. Las tecnologías de información y comunicación, yo creo que tienen un efecto importante cuando amplifican algo que está sucediendo en terreno. Y en terreno estaba sucediendo una movilización muy importante y con muchos gestos orgánicos desde abajo. Pero volviendo al punto, en este sentido también, yo creo que lo que movilizó sobre todo fue el temor a lo que representaba José Antonio Kast. Combinado con un candidato, Boric, que venía del movimiento estudiantil de 2011, y que por lo tanto tenía mayor sintonía con las demandas del estallido social y con el trabajo de la Convención Constituyente, él apoyó no solo el proceso constituyente, sino también el apruebo. Esa movilización espontánea de la que hablabas tuvo su expresión ayer también, con la gente llevando votantes a los circuitos ante la ausencia que se dio de transporte público en varios sectores de Santiago y en otras ciudades. Ese fue un tema de mucho debate durante el día. Fue una imagen bastante terrible lo que se veía durante el día. Muchas personas esperando el transporte público que no pasaba, pese a que se había prometido que abría una frecuencia casi como de día laborable. No está claro si fue un error de planificación o un problema más grave de estrategia de supresión del voto en los sectores populares, pero la reacción fue la que vos señalás. Mucha gente salió con su auto o camioneta a llevar votantes a locales de votación. Unos días antes, de hecho, ya había empezado una campaña para que la gente llevara votantes porque este problema se había registrado ya en otras elecciones. Entonces, fue toda una movilización súper interesante a lo largo del día. Ayer, justamente, hubo cantidad de denuncias, controversia, polémica por ese déficit en el transporte público. Ahora, lo curioso, entre comillas, es que eso, por lo visto, no fue un problema. Votó el 55% de los habilitados. O sea, votó más gente que en la primera vuelta, donde la participación había sido 47%. Sí, aumentó, aumentó bastante. Por ejemplo, en Maipú, que comentábamos este acto que hubo hace un par de semanas, la segunda comuna con más votantes de Chile, votó el 64% y había votado un 53% en la primera vuelta. En Puente Alto, la comuna más poblada, votó 47% en la primera vuelta y ayer 57%. En Santiago se pasó, la tercera comuna, de 40 a 46. Y en la Florida se pasó de una participación de 52% a 63%. Y son las cuatro comunas de la región metropolitana con más votantes. Estos aumentos fueron muy importantes porque en la región metropolitana de Santiago, que votó el 59% del padrón, 3 millones casi y medio de votos, allí la victoria de Boric fue aplastante. Boric ganó con el 60,3% de los votos. En Puente Alto, por ejemplo, obtuvo 70%, en Maipú 66%, en Santiago 60%, en la Florida Boric obtuvo 64%. Entonces fue una victoria muy resonante y especialmente en la región metropolitana. Así que entonces, bueno, Boric gana en una elección con alta, muy alta participación y tú estás atribuyendo esos apoyos a Boric, a que su candidatura, decías, estaba más en sintonía con el proceso social y político que venía viviendo Chile en los últimos años. Sí, y también a que, de nuevo, su contrincante representaba muy fielmente a los sectores de extrema derecha. Recordemos que José Antonio Kast compitió en otro pacto frente social cristiano y compitió con la centro-derecha y la derecha. José Antonio Kast representaba a la extrema derecha y un sector que se opuso al proceso de reforma de la Constitución y que no estaba en línea con todas estas reformas que están hace bastante tiempo en la agenda. Y no es menor el efecto de demostración. Ya tenemos a Bolsonaro, ya tuvimos a Trump, sabemos lo que pasa con este tipo de liderazgos. Pero esto también es importante. A diferencia de estos expresidentes, bueno, el presidente Bolsonaro y el expresidente Trump, a diferencia de estos casos, José Antonio Kast no era un líder de derecha populista. No tenía tampoco detrás un ejército de militantes capaces de llevar adelante fuerzos de movilización. Por lo tanto, los desafíos de movilización que tenía Boric, en cierta medida, también los tenía Kast. Fernando, un tema que no hemos conversado hasta ahora es que, a pesar de que esta fue una elección muy polarizada, la jornada de ayer, la jornada de votación, transcurrió con normalidad. No solo durante el día, después del cierre de las urnas. José Antonio Kast reconoció de manera muy rápida su derrota, salió, se comunicó con un discurso conciliador. Y también el de Boric fue un discurso en el que se llama el diálogo, en el que Boric asegura que va a ser presidente de todos los chilenos. Bueno, de hecho, Boric agradeció a todas las candidaturas, incluso a la de Kast, pese a que habían tenido, obviamente, tensiones muy fuertes. Sí, ayer se respetaron todos los ritos republicanos de un proceso electoral democrático, y las tradiciones también de los procesos electorales chilenos. Por ejemplo, Piñera, el actual presidente, llamó a Boric para felicitarlo, y esta llamada siempre se transmite en vivo, y ayer también sucedió, simplemente con la particularidad que fue una videollamada. Y además, como decías, Kast llamó a Boric, y de hecho lo fue a ver al comando, que también es una tradición, el candidato perdedor va a visitar al comando al candidato ganador. El discurso de Kast fue el típico discurso de concesión, y en ningún momento se puso en duda el resultado. Y esto es bien importante, porque habla de un sistema político con una democracia sólida, que resiste una elección polarizada, donde hay dos proyectos muy diferentes, en un contexto muy complejo, en un contexto del estallido social, de la pandemia. Las elecciones fueron limpias y libres, y el CERVEL, el Servicio Electoral, administró perfectamente la elección. De hecho, el resultado lo supimos antes de las 8 de la noche, y todo transcurrió con normalidad, como debe ser. Yo creo también que, en cierta medida, dado lo polarizado de la elección, la ventaja de Boric ayudó a que no hubiera ninguna duda. Te propongo una pausa por acá, y enseguida nos detenemos en el discurso que pronunció anoche Gabriel Boric, y lo que viene, que se puede avizorar del escenario político chileno en las próximas semanas y meses, y sobre todo el 11 de marzo, cuando asuma. Chile dio un giro a la izquierda ayer domingo, al elegir en el ballotage como nuevo presidente a Gabriel Boric, que triunfó con 55,8% de los votos, 11 puntos más que su rival de derecha, José Antonio Kast. En su primer mensaje como presidente electo, Boric prometió varias reformas, entre ellas, un sistema de pensiones públicas garantizadas, y programas de salud y educación universales. Hoy día, la esperanza le ganó al miedo. Chilenos y chilenas, hemos llegado hasta acá, con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Eso significa crecer económicamente, convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo, de manera equivocada, en derechos sociales garantizados para todas y todas, sin importar el tamaño de la billetera. Estamos analizando este hecho político hoy en perspectiva. Estamos con Fernando Rosenblatt, doctor en Ciencias Políticas, profesor asociado en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, en Santiago. Fernando, vayamos al discurso, vayamos a destaques de la alocución de anoche de Gabriel Boric. Yo creo que fue un discurso que por un lado le habló a todo el país. En varios momentos insistió con esta idea de que él sería el presidente de todas y todos los chilenos. Y fue un discurso que puso énfasis, como vos decías, en los aspectos más importantes de su agenda, que tienen que ver con la construcción de un estado de bienestar en Chile, sobre todo en pensiones, salud y cambio climático. También ahí hay un tema muy interesante que tiene que ver con una nueva generación, ¿verdad? Además de que Chile está muy afectado por los efectos del cambio climático. Y también creo que fue importante la idea de los cambios graduales, de avanzar lento pero seguro, lo insistió varias veces, peldaño, peldaño, y anunciando que habrá que negociar y escuchar para construir acuerdos y mayorías. Esto es importante porque el escenario político es bien complejo para avanzar en su agenda de transformaciones para Chile, ¿no? Sí, menciona un punteo rápido de las reformas que anuncia, que manejó en la campaña electoral. Una reforma tributaria que incluye mayores cargas a los ricos y a las compañías mineras. El objetivo es recaudar 5% del Producto Bruto Interno en 4 años. También habló de crear una Banca Nacional de Desarrollo, condonar los créditos que han asumido estudiantes universitarios para costear su enseñanza, crear un fondo universal de salud, fortalecer la educación pública. Bueno, se opone a proyectos mineros de oro y cobre. Y, bueno, un énfasis particular está puesto en el sistema de pensiones. Un nuevo sistema de pensiones sin las AFP, sin las administradoras de fondos de pensiones. Él habla de un pilar no contributivo, uno contributivo y otro de ahorro voluntario. Un piso de pensión básica universal asegurada para todas las personas. Pensiones que crezcan en el tiempo según lo trabajado dentro o fuera de la casa y sin discriminación por esperanza de vida o género. Además de libertad para decidir dónde ahorrar y respeto a los ahorros actuales. Vemos que, digamos, estamos hablando de un punteo profundo que después tiene que compatibilizarse justamente con el tablero político que va a enfrentar. Y es un escenario político muy complejo por distintas razones, ¿no? La primera, Boric no tiene mayoría propia en el Congreso. Es decir, su coalición, Apruebo Dignidad, Frente Amplio y Partido Comunista, esencialmente, están muy lejos de tener mayorías. Pero si incluso sumamos otros sectores, como por ejemplo el nuevo Pacto Social, la ex-concertación y otros, llegamos a una mayoría muy estrecha, ¿no? En el Senado tenemos un escenario de empate aún sumando a la ex-concertación, ¿no? En la Cámara, la suma de Apruebo Dignidad y el nuevo Pacto Social llega a 74 diputados y podríamos llegar a 79, 80 si sumamos a otros, pero son apoyos que no están totalmente claros, ¿no? Y 50, digamos, el Frente Amplio y la ex-concertación, en el Senado suman 25 senadores, en el caso del Senado, ¿no? La misma cifra que la suma de Chile Vamos, la centro-derecha y la derecha, y el pacto que está integrado por el Partido Republicano de José Antonio Kast, ¿no? Pero además hay otro elemento importante en estas negociaciones, ¿verdad? Y es la relación con la ex-concertación, ¿no? Gabriel Boric fue muy crítico en su época como líder del movimiento estudiantil y luego como diputado fue crítico del proceso de los 30 años que incluyen gran parte 20 años de gobiernos de la concertación, sobre todo por los avances en materia de reformas sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo será esa relación después de tantos años de tanto enfrentamiento? Bueno, es una duda. Ahora, las señales por el lado de la ex-concertación fueron muy claras, apoyaron rápidamente la candidatura de Gabriel Boric, y sin condiciones, eso es importante. Entonces, tampoco está clara la composición del gobierno, no está claro si los partidos de la ex-concertación, más allá del apoyo en la campaña, se sumarán o no al gobierno, formando ya una coalición de gobierno. Algunos líderes de la democracia cristiana han dicho que serán oposición, por ejemplo. El Partido Socialista y el Partido por la Democracia, más a la centro-izquierda, no se han definido. Por lo pronto, Boric ayer los recibió y se reunió con los presidentes de estos partidos, incluida Carmen Frey de la democracia cristiana, y los recibió además junto a los líderes de su coalición a prueba de dignidad. En todo caso, y más allá de quién se sume al gobierno, sería una coalición, primero de formación muy reciente, muy fragmentada y con diferencias muy profundas, como las que repasábamos recién, en relación al legado de la ex-concertación. Recordemos, insisto, que la coalición de Boric fue crítica de la concertación. Tercero es el panorama macroeconómico. Va a ser complejo. Se prevé un enlentecimiento de la economía, hay un déficit fiscal que ha aumentado producto de la pandemia, aunque no a niveles descomunales, pero habrá que prestar atención y va a restringir los márgenes del gasto. Y cuarto, y yo creo que esto es lo más importante, que es la combinación de una sociedad que viene del estallido, con un conjunto de demandas, de transformaciones muy profundas, con las que Boric, decíamos, comulga y que ha defendido y promovido, pero donde los ritmos pueden no coincidir. ¿Cuánto va a esperar la sociedad? Pero, y asociado a esto, y de algo que venimos hablando hoy, pero también tantas veces en el programa, es la ausencia de una organización partidaria fuerte, estable, con presencia en el territorio, con capilaridad, que no solo es importante en sí misma y fundamental para una instancia de movilización electoral, también es fundamental para legitimar procesos políticos y decisiones políticas. Boric, apruebo dignidad como coalición. El Frente Amplio, como el sector de Boric, no tienen eso. Y para un gobierno que va a enfrentar muchas restricciones, producto del escenario macroeconómico, por un lado, y por la cantidad e intensidad de las demandas, por otro, tener una organización fuerte es una buena base de apoyo, que sería muy importante, ¿no? Para legitimar y para ayudar en el proceso de elaboración de políticas públicas. Ahora, la historia no está escrita. Yo creo que van a seguir siendo años intensos, muy complejos para Chile. Los procesos sociales de transformación son así, los procesos de modernización son conflictivos. Y quizás este sea el inicio de la formación de una nueva fuerza política de izquierda o de centro izquierda más amplia que apruebo dignidad, que incluya en los sectores, digamos, progresistas de la exconsertación y que se consolide desde el gobierno. Es muy difícil, pero sería lo deseable. Chile necesita recuperar la estabilidad de su sistema de partidos, volver a tener partidos fuertes para ordenar la competencia política, para generar estabilidad, gobernabilidad y para canalizar demandas de la sociedad, para que no ocurra un estallido para generar esas transformaciones en democracia, ¿no? Yo recién mencionaba algunos temas nada más incluidos en la agenda de Gabriel Boric. Parece difícil que avance, por lo menos así, tal cual está planteada en el Congreso, ¿no? Sí, pero también en Chile hay una cierta gimnasia en este sentido, ¿no? No de parte específicamente de quienes van a liderar el gobierno, porque la mayoría de los mandatos desde la transición no tuvieron, por ejemplo, mayoría en el Senado, salvo el segundo gobierno de Bachelet y una parte de su primer gobierno en el Senado, me refiero. El asunto y la dificultad, bueno, pasa obviamente por no tener mayorías, pero también por la combinación de la fragmentación, ¿no? O sea, cuán fragmentado está el sistema de partidos, la composición del Congreso y lo que sería una posible coalición, ¿no? Y la construcción de mayorías en la Cámara y en el Senado supone incluso recurrir a otra coalición y a otros partidos menores, ¿no? Esto, de nuevo, combinado con una agenda que se propuso y a las demandas que explotaron en el estallido social, pero que estaban presentes hace mucho tiempo, genera un escenario muy desafiante, ¿no? Y además, y no hemos conversado mucho de esto hoy, está el proceso constituyente, está el proceso de la votación de la nueva Constitución. El gran telón de fondo es el proceso constituyente que continúa, ¿no? ¿Cómo son los pasos que están previstos? Bueno, tiene hasta junio, si no me equivoco, para redactar la Constitución y luego habrá un plebiscito de salida donde el voto será obligatorio allí, ¿no? Y esto también era muy importante en esta elección, ¿no? Era otro el escenario si José Antonio Kast era el presidente, porque él había apoyado el rechazo a la elaboración de una nueva Constitución. Entonces, aquí se descomprime una parte importante de la relación entre poder constituido y poder constituyente, ¿verdad? Que podría haber sido con bastante tensión, ¿no? Y una prueba más para la democracia chilena. Eso queda despejado. Pero ciertamente hay mucha incertidumbre respecto de cuál va a ser el sistema político en Chile, cuáles van a ser las bases institucionales de Chile, que ciertamente van a tener diferencias profundas con lo que tenemos hoy en día. Entonces, hay un proceso de transformación ocurriendo en materia institucional que va a estar en paralelo con un proceso de transformación también incluso en materia de políticas públicas y derechos sociales, ¿no? Van a ser años, meses, muy intensos, sin duda. Ayer fue un día de fiesta para la democracia chilena. Miles salieron a celebrar el triunfo de Boric hasta muy altas horas. Se escuchaban los bocinazos por aquí. Y fue un día de fiesta para la democracia chilena. Pero vienen meses y continuarán siendo meses muy intensos y de mucho desafío para la democracia chilena. Hemos estado en estos minutos esta mañana en Perspectiva con Fernando Rosenblatt, colaborador en Perspectiva desde hace años, doctor en Ciencias Políticas, profesor asociado en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Fernando, gracias por este primer enfoque. Para ser el primero y para estar trabajando sobre una noticia muy en caliente, ya muy profundo creo que avanzamos de manera importante en la comprensión, en el examen de esto que acaba de pasar y de las alternativas que se abren. Seguiremos pendientes, seguimos en contacto. ¿Te parece? En los próximos días volvemos a conversar. Un abrazo. Hasta pronto.